Y esto es, La Idea ¿Quién es? Señoras y señores Llegó la hora De grabar Y representar Los nuevecitos De la VIP Que hizo el líder el checo En Chechayme ¿Quién es? La Idea Perfecta Maestros Cumbia ¿Quién es? 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 Todas las niñas moriguan El pomosco rojo Guerreros ¿Quién es? Llegaron los callejeros Puro, pero, puro, 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 puro Callejeros Ese es Bandy Pagés, Ariel y Kevin Nefaka Ese es Christian Todas las heras por salir Volcanes A ir de casa Dice Puro Guerrero Suedero El Chalecheco y Trasteve Ay, Sato Cumbia Vivo Star Records Hoy llega el sabor Almoloya de Juárez, Chamaquitos en ledos Pequello de Alegría Catarina activa Ay, güey Échale, Monky Ritmo, 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 suave A Kevin Flow Para el pollo Hasta el propio y yo Ese materialista Sísimo Rocky Daniel El que toca el disco Llegaron los latinos Dan familia mexicana San José de Caldo Buenas noches Llegaron los niños Arcoiris Zona Azur Todas las pueblitas Las bellas Siempre con tweets Llegaron Cris y Azul Chamaco de Sabor Otra vez Almoloya de Juárez Pequeños Alegría Santa Catarina activa Dice Ajo Oye Un saludo para la banda Son de los chacales locos del barrio El burro De Nanco Guerrero De Nanco Guerrero De Godi Yes Soriano Oye Toda la banda de Tecalco Presente Puro, 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 puro Latino Y la ciento tres Que nos acompaña Damas y caballeros En este programa Continuamos Más música Más sabor Más diversión Por su pez Salud para Montana Records Allá nada más y nada menos Onde les esté escuchando Montana Un saludo especial De las cabinas Oye Un fondo musical Señores y señores Bueno más o menos Salud especial Dice para Para Apoyo Juanito Niños de la noche Me imagino Por ahí un saludo especial